... Amigos de Venezolana de Televisión, continuamos en este modo Todos Somos Venezuela, la jornada de solidaridad mundial con nuestra patria, con la República Bolivariana de Venezuela, la República de Bolívar, la de Hugo Chávez, la de los libertadores de América. Hoy estamos con un invitado de lujo, se trata de Roland Lumumba, le damos la bienvenida inmediatamente para aprovechar lo más que se pueda el tiempo. Es nada más y nada menos que el hijo de este líder africano, Patriz Lumumba o Patricio Lumumba, como ustedes prefieran decirle, este líder que nosotros pudiéramos catalogarlo siendo un poco audaces y atreviéndonos incluso, una especie de Hugo Chávez africano que enarmoló las banderas de la independencia, del anticolonialismo y del antiimperialismo. Vamos a preguntar, también nos acompaña Carlos Feo, quien es el traductor que está con nosotros en esta entrevista. Vamos a comenzar ubicando a nuestros usuarios de Venezolana de Televisión en qué significa la República del Congo, su extensión territorial, la ubicación estratégica y los minerales estratégicos que tiene esta región que la hacen apetecible y que de alguna manera han signado la historia de este país. La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África. Después de la Algiería, la superficie es de 2.345.000 kilómetros cuadrados. Tiene una superficie de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Estamos 70 veces nuestra antigua colonización, la Bélgica. Somos 70 veces más grande que Bélgica, nuestro antiguo colonizador. Cuatro veces y media más grande que Francia. Tenemos toda la superficie del equivalente a lo que es Europa Occidental. Hacemos frontera con nueve países. Un punto de vista de la riqueza. En relación a las riquezas, tenemos diamantes, oros, coltán, que es el mineral que se usa para la fabricación de celulares, madera, petróleo, uranio. Y la nueva riqueza de demain, l'eau. L'eau. Y también tenemos esa nueva riqueza tan cotizada que es la riqueza del futuro, que es el agua. Y paradójicamente esta es la fuente de nuestras desgracias en el Congo. Y paradójicamente esta enorme riqueza que tenemos, muchos países no toleran que nosotros mismos nos beneficiemos de ellas. Es una de las similitudes también que podríamos comentar. Estas grandes, enormes riquezas que tenemos. Y aquí en Venezuela también. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y desde que llegó Chávez al poder, ya no están bajo el control de los ex-colonizadores o neocolonizadores. Y ellos no toleran que esas enormes riquezas estén en manos de nacionalistas y además conscientes. Es el caso, era el caso de Lumumba en la República Democrática del Congo. Es el caso de Hugo Chávez en Venezuela. Y ha sido el caso de muchos líderes que han sido atacados, han sido incluso asesinados. Pudiéramos poner un ejemplo nada más, digamos, el más emblemático porque llegó por la vía de los votos. El primer presidente marxista, leninista, que llega por la vía del voto popular, que es el caso de Salvador Allende. Podríamos mencionar que es el caso de Lumumba en el Congo, es el caso de Chávez aquí en Venezuela. Es el caso de otros grandes líderes, por ejemplo, quizás el más emblemático, es el caso de Chile, el presidente marxista Salvador Allende, que llegó por la vía de voto. La coincidencia entre la República Democrática del Congo y los países africanos, con Venezuela y los países suramericanos, la América Latina, son sus riquezas vistas desde Europa y desde los Estados Unidos como el patio trasero, donde ellos pueden tomar lo que quieran por la vía de la fuerza. Ahora, parece increíble y me gustaría su comentario, que hay personas en Venezuela y en el mundo que ignoran completamente esta realidad y que piensan que el imperialismo es simplemente un fantasma que han inventado los movimientos de izquierda o los comunistas. Y es esta similitud de la RDC de l'Africa, de Venezuela y de Latinoamérica, que recorre de la richesse, que son regardados por los Estados Unidos o bien Europa como si fuera para ellos, como si fuera su jardín, que puede tomar como eso y no toleran que sea para el pueblo. Por ejemplo, ¿cómo terminaste la idea? Sí, que la pregunta es que hay personas que ignoran esa realidad y que me gustaría su opinión con relación a eso, que creen que el imperialismo no existe. Es un fantasma que ha creado la izquierda y los movimientos sociales. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? Yo creo que los gente, yo no sé, no sé, no sé, ni siquiera, pueden creer en ese tipo de discursos. ¿Qué piensas de eso? Es increíble que haya gente que piensa así. Porque primero voy a hablar de la RDC, que es el país al que hace referencia, que es el que conoce mejor. La pobreza es evidente, tú la ves en la cotidianidad todos los días. Pero por otro lado, también ves la riqueza que sacan de ahí, esa enorme riqueza que sacan. Es una contradicción con la enorme pobreza que existe. Y se ve. Es una riqueza que es explotada por gente que ni siquiera es de ahí. En otros términos llamaríamos eso un robo. Y ese robo está caracterizado en la República del Congo como han querido intentarlo hacer en Venezuela por la vida violenta. Y este robo, ellos han hecho también como han intentado hacer aquí, por la voz violenta, de manera violenta. A Lumumba, je reviens siempre, porque es un caso que yo he mejor estudiado. Es un caso que yo he mejor estudiado. Es un caso que yo he mejor estudiado. Voy a regresar a Lumumba porque es el caso que mejor conozco. Cuando ellos tratan de sacar algo, de agarrar algo, siempre van a intentar justificarlo En el caso de Lumumba, por ejemplo, lo acusaban de comunista Cuando para nosotros en el Congo no sabíamos que era eso de comunista A la época, ellos expliquen comunistas, ellos decían Tu casa es la casa de todo el mundo Tu casa es la casa de todo el mundo Por ejemplo, entonces, Caracara, es otro medio No, 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 no Acepticaban al comunista diciendo Mira, comunista es, tu casa es la casa de todo Tu bicicleta es la bicicleta de todo Pero tu mujer también puede ser la mujer de todos Por touchar a los hombres, aquí esta lo que Lumumba quiere hacer de vos Y de esa manera decían, mire, eso es lo que quiere hacer Lumumba también contigo y con tus familias. Aquí decían, aquí decían. Y si, on cherche maintenant a d'autres formas, parce que le public il est différent. Quizás aquí se haga de otra manera, porque también la gente es diferente. Aquí decían que los comunistas comían niños. Y ils ont arrivé à dire, après les communistes manger des enfants. Cuando nos situamos aquí en Venezuela, tengo que decir también que Lumumba no tuvo quizás la suerte de Chávez. Porque Lumumba no llegó realmente a gobernar. Él no estuvo con el poder, sino cuatro meses. Correcto. Donc, il faut utiliser d'autres moyens pour arriver à la même finalité. Ese moyen, c'est l'affrontement des venezuelans contre d'autres venezuelans. Entonces, quizás buscan otras vías para llegar a ese mismo fin que tuvo Lumumba. Buscar el enfrentamiento entre venezolanos, por ejemplo. Pour justifier l'intervention. Y así justificar una intervención. Y entonces dicen, mira, venezuela está en caos. Maduro no controla la situación. Maduro mata a la gente. Que hay que intervenir entonces. Y entonces todo regresa a cero. Y es muchísimo más fácil de esta manera seguir saqueando nuestras riquezas. En ese contexto, que es el contexto de la resistencia del pueblo venezolano, que tiene 17 años resistiendo, con Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido incluso más atacado, desde el punto de vista estadístico, quizás cinco veces más atacado que el propio Hugo Chávez, que es, digamos, el líder originario, el padre de la revolución bolivariana. Me gustaría su opinión con relación a esa lucha y a esa resistencia y a cómo se mantiene en pie el pueblo venezolano, lo que representa esto para la izquierda y para los movimientos progresistas del mundo. En ese contexto de resistencia, porque yo no había 17 años en el momento de resistir, primero con Chávez y ahora con Maduro. Y con Maduro, más fuerte, más fuerte que Chávez, porque la agresión que sufrió Maduro es aún más fuerte. Y en ese contexto de resistencia, ¿qué piensas por nosotros mismos, pero también por los otros pueblos? ¿Qué piensas por nosotros? Todos los hombres de buena voluntad, que son resonan a largo y 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 a los que tienen que apoyar. Hoy, hay que apoyar el Venezuela, porque no sabemos que mañana será el turno de quién. Pienso que toda esa gente, con un sentido claro, que vea a mediano plazo o a largo plazo, tiene que apoyar a Venezuela. Sencillamente porque tendrían que preguntarse qué vendría después, a quién le tocaría después. Y es Siti Kadhafi. On a vu son implication vers une unité africaine, son implication vers le rapprochement de peuples avec l'Amérique latine, entre les pays arabes, entre beaucoup de choses. Dans l'intérêt de sa population et de l'Afrique, on a fait ce que, ce qui s'est passé. Et beaucoup de chefs d'État africains n'ont pas soutenu Kadhafi et ils le regrettent aujourd'hui. Ayer vimos lo de Kadhafi, con su compromiso, su firme compromiso a la unión africana, incluso a la unión entre América Latina, Suramérica y África. Todo lo que él hizo por potenciar esa unión, esa integración y todo lo que hicieron con él. Es decir, que ahí viene un aspecto que fue también promovido por su padre, pero que es un aspecto que está completamente vigente. La unidad de los pueblos de África, hace unas horas usted conversaba sobre el caso latinoamericano y decía, el pueblo latinoamericano debe unirse y debe mantenerse firme para poder defender no solamente a Venezuela, sino toda la región. Hay otro concepto que fue también de su padre, que es la unión de los pueblos de África, con africanismo. Y que usted ha mencionado también a esta unión que debemos tener aquí en América Latina para fortalecer nuestra posición. Y qué dice lo que usted dice? L'unión no puede ser que positiva. Cuando Lumumba, Nkuma, Bembella, Nacer parla al Unión en los años 59-60, hablaban de unión y de pan-africanismo. En ese mismo entonces, los europeos ya estaban practicando eso mismo. Y porque entonces era válido para ellos y no para nosotros. Entonces, nuestra opción para ser fuertes, para decidir nosotros mismos quiénes queremos que sean los fuertes. Nuestros líderes, nuestros representantes. Para eso tenemos que unirnos, porque solamente seremos fuertes en la unión. Entonces, hace falta que aquí en América Latina estén unidos, hace falta que nosotros en África estemos unidos, pero también hace falta puentes entre ambos. Que era justamente lo que planteaba el presidente Hugo Chávez en la cumbre ASA. Decíamos, aquella cumbre sur-sur que se realizó en el año 2009, si mal no recuerdo la fecha. Tuvimos la oportunidad como periodistas de vivir esa experiencia mágica, extraordinaria que nos ha dado la historia. Y que le agradecemos a Hugo Chávez por eso. También de entrevistar a Muammar al-Gaddafi y al propio presidente Hugo Chávez en el momento que iban saliendo de uno de los principales hoteles donde se realizó la actividad de la cumbre sur-sur. Y el presidente Chávez denunciaba que no había vías de comunicación entre África y Sudamérica. Que no existían vías de comunicación ni marítimas ni aéreas. Y que esto evidentemente no era casual. Me gustaría su opinión al respecto. C'est justamente eso que hizo Chávez, que hizo Chávez, que hizo Chávez, con el Sommet ASA, África y Sudamérica. Y él ha tenido la oportunidad como jornalista de estar en el segundo Sommet que se realizó en 2009. Y él ha tenido la oportunidad de entrevistar a Gaddafi y Chávez. Y Chávez, en ese momento, decía algo muy preocupante. Él ha dicho que no había vías de comunicación, de transport entre África y Sudamérica y Sudamérica. No había vías de conexión marítima ni aérena de esas dos regiones. No había vías de conexión. Adiós. Es ellos que tienen los aviones, es ellos que tienen los bateos. Hacemos de pasar eso o hemos de invertir en eso y serán mucho más próximos. Es normal, totalmente normal, porque quienes nos colonizaron aquí en Sudamérica son los primos de quienes colonizaron a ellos en África. Y es normal porque los barcos, los aviones, son ellos quienes los tienen. Tendríamos nosotros que invertir en tener también estos aviones, estos barcos, porque sin duda esa es una manera de acercarnos más. ¿Qué era la propuesta de Hugo Chávez? Se nos acabó el tiempo, pero un mensaje para ese pueblo que los está viendo en este momento, el pueblo venezolano. El pueblo que está resistiendo, le han quitado la comida, la medicina. Para tratar de sacarlo del carril democrático y del apoyo a la revolución bolivariana. Y sin embargo, con los esfuerzos que ha hecho la revolución bolivariana, se mantiene en pie de resistencia. ¿Cuál es el mensaje para ese pueblo? Para terminar, ¿cuál es el mensaje para el pueblo venezolano que está resistiendo una guerra, que está resistiendo una guerra? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo venezolano, que nos enlamos los alimentos, pero que siempre está resistiendo? ¿Cuál es el mensaje para ese pueblo? Es difícil de expresar este sentimiento porque yo vine aquí a apoyar a este pueblo venezolano. Y en realidad me gustaría hacer mucho más que expresar esta solidaridad. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo venezolano? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo venezolano? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo venezolano? Tarde dos días en llegar acá para decirles que ustedes no están solos, que nosotros los apoyamos, que cuando regrese o por donde quiera que yo vaya, porque además sabemos también que la guerra es mediática. Y no solo hablaré sobre lo que había acá, sobre el apoyo que hay que hacer. Y no solo hablaré sobre la guerra de Venezuela, sino también trataré de hacer lo posible para crear esos puentes entre el Congo, entre los africanos y con Venezuela. Y esperemos que ese puente no se rompa nunca el puente espiritual que hay entre la África profunda, como decía el comandante Hugo Chávez, y la América Latina, la América toda, porque incluso el pueblo estadounidense es víctima de su propio gobierno. Agradecemos a Roland Lumumba, gran honor tenerlo aquí, a Carlos Feo por estar haciéndonos la traducción. Lamentablemente se nos terminó el tiempo para este segmento de la entrevista. Pero ustedes no se aparten de nuestra sintonía, porque en minutos vamos a tener a otro invitado que también está en modo Todos Somos Venezuela, esta jornada mundial de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos, vamos a la pausa, ya venimos.